Buenos días, bienvenidos al canal un día más con esta cara debe ser levantada, bueno empecé a grabar porque voy a hacer creer y quiero que daros la receta otra vez porque me la habéis pedido, la he puesto no sé cuántas veces bueno, lleva dos huevos unos 300 mililitros unos 400 mililitros de cualquier tipo de leche, de líquido que podéis poner incluso agua pero bueno, yo le pongo leche de avena y unos 200 o así de mirad como queda, queda líquido de harina de avena así lo digo, lo diré y me voy a hacer un batido de frutos del bosque también ese va a ser mi desayuno un crepe con un plátano y chocolate negro y un batido de frutos del bosque así bueno, ya que os he dicho los ingredientes me voy a poner a hacer el crepe que si no, no llego a ningún sitio leche de avena frutos del bosque y le voy a poner un pizquito de canela ya le he puesto medio plátano o así pero ahora necesito y le voy a poner a ver si puedo abrirlo unas cuantas de cucharadas de yogur de soja de chocolate no es lo más sano del mundo pero es que lo necesito por las mañanas de chocolate bueno ahora cerramos esto y ya podemos desayunar bueno, estamos ya que he venido a hacerme la eco de las 10 semanas os vaya a venir conmigo ya he salido de casa he llevado a los niños al cole y estoy esperando porque tengo cita a las 10 y son todavía a las 9 y media pues he dejado a los niños al cole me he venido está cerquita de casa porque he elegido bueno, ya os lo he dicho en algún vídeo he elegido la opción de el venir a un ginecólogo que me atenderá en el hospital pero tiene una clínica pequeñita es más como más personalizado hay menos gente cuando vienes porque te dan cita y hay a lo mejor dos o tres personas solamente no tienes que esperar y es diferente cuando vas al hospital que muchas veces hay más aglomeración de gente la analítica es también igual la analítica que a mí me cuesta muchísimo hacerme la analítica porque sin desayunar yo no puedo salir hay gente que sí que puede salir sin desayunar de casa pero yo si no desayuno en casa antes de salir me mareo me entran ganas de vomitar aún sin estar embarazada es decir de manera normal ya me pasan estas cosas así que imaginaros ahora con las náuseas y con todo el malestar que hoy no os he dicho como me encuentro pero esta mañana pero he desayunado y hoy me he levantado súper bien todo el contrario de ayer antes de ayer es decir va un día bien otro día mala peor así vamos vamos un día bien otro día mal bueno voy a sacaros de aquí que ya he aparcado así estamos un día bien otro fatal es que estoy muy pegada al volante ahora y así voy es decir voy un día mejor otro día peor y hoy precisamente pues bueno me he levantado bien he desayunado súper bien bueno me he traído el batido aquí al coche mirad ya me queda poco y bueno me voy a bajar ya tengo que andar un poquito y ahora os enseñaré bueno a ver si me deja yo creo que sí que me dejará grabar la pantalla Guillermo no ha podido venir porque claro yo tengo cuando es privado te dan las ecografías diferentes no es como en el médico además esta es la segunda normalmente cuando vas público pues te hacen una a las 12 semanas eso me parece tres o cuatro y depende si está algo raro o embarazos de riesgo sí que hacen más pero cuando es un embarazo normal pues te hacen tres o cuatro en mi caso pues al ser privado pues te hacen cada tres semanas cada cuatro semanas te hacen una eco y esta es la de la semana 10 así que es la segunda y Guillermo no puede venir a todas las ecografías conmigo de trabajar y venir a las ecos así que hoy vengo sola pero bueno voy a grabarlo también para poderos enseñar a él así que le diré que sí puedo grabar yo creo que sí que no me importará que grabéis la pantalla luego os digo a ver qué me ha dicho nos vemos dentro un ratito mira cuando tú digas ya estás lista para grabar pues ahí está y mira vamos a hacer una cosa para que tu marido no vega ahí está es más fuerte creo que iba a ver sí ahora es el sueño fuerte ¿ves? y el tamaño de toda la criatura en estos momentos sería pero ya vamos a cambiar el programa obstetricia primer trimestre sería esto de aquí y toda la criatura mide ahí ya me se la pillo aquí DCRL está hace unas nueve semanicas y toda la criatura mide 2,5 centímetros que serían las 9,5 semanas coincide muy bien está creciendo perfectamente bien fíjate muy bien que ya se empiezan a ver lo que serán piernecitas esos dos puntitos de ahí los bracitos y el cacho cabeza que tienen todos ahora se van a ver con cabezones cabezones se ve todo muy bien líquido ambiótico normal el pollo de la matriz se ve normal el cerradito y el líquido ambiótico es todo eso negro que ves ahí ahí está perfecto 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 muy bien el sexo no se ve todavía ya ya acabo de llevar a casa he comprado el pan en la panadería ya de paso porque no me da tiempo a hacer el pan a ver que como sola hoy que hoy no están los niños los he dejado al comedor hay muchos días que se quedan al comedor porque días sueltos a la semana pues para ir trabajando yo y haciendo otras cosas se quedan algunos días a parte les va muy bien a ellos a la hora de que coman de todo y demás vaya cara de muerta tengo pero bueno no tengo otra os iba a hablar de de doctor lo que me ha dicho a ver si puedo ponerme aquí se ve bien si se ve bien bueno os explico voy a sellar la varita primero a ver si se me ve mirad que voy a enseñar más de la cuenta la verdad que se me nota bastante pero es que yo soy ya de a ver como tengo la curva la curva esta aquí pues se me ve bastante se me nota más de lo que debería ya habéis bueno no sé si se ha escuchado mide dos centímetros y medio de largo y bueno está todo bien está líquido amniótico bien todo está bien me ha dicho que está todo perfecto y os iba a explicar porque me ha dicho que es lo que le he preguntado digo la analítica que tal pero dice todo está bien todo está bien tienes alguna pregunta tienes alguna duda ah por cierto me ha dado unas pastillas porque ya sabéis que esto me ha dicho que no deje de tomar las pastillas el ácido fólico y demás y estoy ahora mismo pues que no puedo tomarlas me ha mandado yo estoy tomando esta que no sé si os la he enseñado alguna vez vale esta que no tienen el hierro no sé lo tienen puesto el hierro de una manera que no eche tanto daño no te dan tantas náuseas pero me siguen dando entonces llevo dos días que no las tomo me ha dado estas me las ha regalado y no sé las voy a probar me dice que las pruebe que a ver que tal tiene tiene también DHA como el como el gine el lo diré no me acuerdo del nombre ay no me acuerdo del nombre bueno el que tiene DHA ay el gestajín el gestajín tiene los los mismos componentes parecidos al gestajín y no sé cuál es la diferencia vale bueno me las ha regalado para que las pruebe a ver que tal gine complexus me ha dicho le he preguntado digo pero puedo comer de todo bueno ya sabéis estas cosas que más o menos ya sabemos todas que pasa pero bueno me gusta que el médico pues me me recomiende o me diga a ver ahora que se ve un poco torcido bueno y me ha dicho y si puedes comer lo que te dé la gana digo sí digo no hay nada que no he pasado a la tosoplasmosis según una analítica pero me ha dicho pero si tú no has pasado a la tosoplasmosis hasta ahora con la edad que tienes tú crees que la vas a pasar estás comiendo se supone que estás comiendo bien y que estás haciendo las cosas necesarias porque no la has pasado hasta ahora quiere decir que lo haces bien que compras los alimentos en sitios en los que pues están cuidados y demás eso me ha dicho vale lo que pasa que yo pues voy a seguir congelando el jamón y le he preguntado por el paté si puedo comer el paté y me ha dicho que sí que puedo comer atún también si quiero pero que con cuidado de decir no dice no te digo es que yo tampoco me cedo en nada de decir no como una gran extracción de nada pero que puedo comer perfectamente de todo lo único el pescado ya sabéis por el por el bichito ese pues que el pescado crudo que te da cuidado pero vamos ese bichito también cuando no estás embarazada también es malo si lo comes pero bueno embarazada pues es más peligroso pero bueno que a mí el pescado crudo no me gusta entonces no voy a tener problema lo único el jamón que sí que me gusta pero congelándolo no hay ningún problema pero vamos que me ha dicho que no pasa nada tampoco si yo compro el jamón lo llevo comprando toda mi vida y donde lo he comprado pues no me ha pasado nada quiere decir que están bien curados y demás bueno eso me ha dicho pero que os digo que no estos toméis todos como que esto es así porque no sé si es que este ginecólogo yo os digo que es es una bellísima persona es un ginecólogo bastante famoso aquí en Barcelona es el Dr. Ryumbau seguramente si lo conoce algunos alguien a lo mejor tendrá habrá tenido pero bueno problemas pero yo quiero decir que a día de hoy la gente que pregunto la gente que lo conoce es muy buen ginecólogo es un señor más mayorcito no es joven no es ya tiene sus años entonces es como a mí me gusta porque cuando te da como más tranquilidad cuando son más jóvenes es como que todo es precaución y el embarazo está puesto en una burbuja en la que esos nueve meses tienes que estar haciendo cosas completamente diferentes y me ha dicho que no que me lo tome como algo natural que si tengo náuseas me ha mandado el caribán no sé no creo que me lo vaya a comprar pero bueno me ha dicho que no se ha demostrado en 25 años que yo llevo ejerciendo no se ha demostrado que sea dañino y lo que pasa es que en la caja de caribán sí que pone que no se saben efectos secundarios pero es porque si por ejemplo una persona pone que no tiene efectos si un niño nace sin uña dicen no quieren que lo denuncien como ha sido por culpa de esto entonces ellos se curan en salud pero vamos a con 25 años que llevo no ha pasado nada por tomar el caribán a nadie de las personas que yo he atendido bueno pero yo os digo que de todas formas puedo superar esto estoy bebiendo voy a decir algún truquito estoy comiendo galletas espera que os la enseño galletas de jengibre me las pongo me las pongo al lado de la mesita de noche y cuando me estoy así ya medio adormilada que me entra así me entra un poquito de cuando el estómago se me vacía pues ya empiezo a sentirme mal pues me tomo una galletita y antes de levantarme de la cama me como otra galletita y así pues parece que el estómago se va haciendo y no no me encuentro tan mal luego con coca cola coca cola sin cafeína y la hay es decir de esas que no tienen nada que no sabe a rayos que a mí la coca cola no me gusta pero veo que cuando me encuentro así mal me pongo a comer un poquito y me veo un traguito de coca cola se me pasa también el efecto de esa sensación de malestar en el estómago de náusea entonces bueno no es lo mejor del mundo pero me ha dicho que haga todo lo necesario para que yo me sienta mejor le he dicho que he engordado 2 kilos 200 en estas 10 semanas y me ha dicho que no pasa nada porque le digo es que estoy comiendo todo el rato para el estómago tenerlo lleno y para no tener las náuseas para no tener ese malestar en cuanto no como dice que lo siga haciendo así ya tienes tiempo de ponerte a dieta de comer otras cosas dice cuando ya te encuentres mejor y así que ahora mismo es lo que tú mejor como tú mejor te encuentres y haz lo que tú te parezca para que te encuentres mejor y si no un embarazo no es para estar como me ha dado a entender amalgado y estar sintiéndose mal y dice hay que sentirse bien y hacer lo que a uno le parezca y si ya bastante tenéis con lo que tenéis es que de verdad se pone muchísimo en el papel de la mujer para ser hombre dice bastante tenéis con lo que tenéis para que también tengáis que estar esto no esto sí dice entonces hazlo como tú creas y dice que a día de hoy tienes tres hijos y te ha ido bien y dice entonces sigue haciéndolo así y me ha gustado muchísimo digo esta sensación de de esto ¿no? de no sé de ponerse en tu lugar en todo momento aunque sea hombre y luego eso pues que es un ginecólogo que bueno que sé que tiene muchos títulos por como que prevé las cosas ¿no? en las ecografías y demás es bastante experto en si hay algún fallo si pasa hacer la analítica neobona que es la de una gota de sangre un poco de sangre te sacan el 99% de las imperfecciones cromosómicas que pueda tener el embrión es a partir de las 8 semanas pero me ha dicho el que me espere que ahora en las 12 semanas dice espérate porque bueno es una analítica que vale dinero que vale bastante dice porque ahora en las 12 semanas dice yo puedo por el pliegue en un cáliz de más dice a ver las posibilidades que hay de dice entonces te diré si te la haces o no dice yo te es opcional que te la hagas o no dice pero yo te recomendaré que sí o que no también está la opción de hacer la aminoséntesis pero bueno es más tienes que pinchar dentro hay más posibilidades de de un aborto que esta que es solamente una analítica que es inocuo y no perjudicaría a la madre ni al feto entonces ahí estamos le he dicho que sí que me lo quería hacer pero me ha dicho espérate porque primero me la recomendó me dijo me dio el papelito me dijo mira te puedes hacer esto tal pero ahora cuando ya me ha visto decidida me ha dicho espérate porque ya te iré diciendo vale y en la próxima ecografía te diré pues mira cuando mire el pie glucal vea más que se verá mejor todo pues ya te diré entonces bueno pues yo confío plenamente en lo que me ha dicho y os digo le digo puedo grabar y la enfermera le digo puedo grabar y dice claro que puedes grabar dice perfectamente me ha tumbado la camina y demás viene el ginecolo y me ha dicho la enfermera hombre claro cuando tú me digas empezamos y nada se ha puesto ahí el hombre y yo con el móvil así y me dice cuando quieras me dice si empezamos super super amable me encanta la verdad que de esto lo que te da la posibilidad de que si quieres grabar que hay muchas veces que no 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 aquí no puedes grabar es tu es tu embarazo es tu ecografía porque no vas a poder grabar ese momento quiero decir que eso es una cosa que se me quedaba siempre a mí ahí clavada con los demás porque si he querido grabar y Alexis tenía la cámara de vídeo y fui con la cámara y no 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 se puede grabar y es en plan pero si yo voy a grabar la pantalla y es mi bebé que está ahí que más te da a ti pero no te dejan grabar no sé por qué y bueno pues él me ha dicho que perfectamente puedo grabar así que bueno pues esto lo de eso me ha dicho me ha dicho bueno no sé si os lo he dicho ya lo del sexo del bebé me ha dicho no se ve todo el sexo digo ya lo sé que no se puede ver el sexo pero no quiero saberlo es decir no quiero saberlo mi intención es no saber el sexo del bebé no queremos saberlo vamos hasta el día del parto si puedo aguantar aguantaré yo creo que sí porque no sé es algo que me hacía muchísima ilusión de todos pero no he podido aguantarlo y con este pues como quiero vivirlo muy intensamente quiero hacerlo así a la hora de preparativos que pensaréis pero entonces si es porque si fuera niña me gustaría que sus cositas fueran rosas y si fuera niño pues vestirlo de niño no voy a vestir si tengo una hija de niño porque no va a mi condición por mucha ropa de niño que yo tenga si tengo una hija pues iré vestida de niña aprovecharé cosas que sean unisex pero en que lo que yo he vestiditos y demás ¿qué pasa? que yo tengo muchísima ropa de niña ¿por qué? os preguntaréis ¿por qué? no sé si lo he contado en algún vídeo pero yo tenía una tienda de ropa y en la tienda de ropa yo vendía desde bebé hasta junior y de embarazada también ¿vale? esto fue en el mismo jacar ¿vale? yo tenía una tienda de ropa allí y teníamos pues de todo cuando yo me quedé embarazada de Alexis yo fui a la ecografía de la semana 12 porque ya sabes yo estaba por la subida social y todos los tres me eran visto en la semana 12 Mark en la semana 12 me dijeron que era niño a Axel me dijeron que era niño también en la primera eco y me dijeron sí, sí, es niño Mark es niño pero a Alexis me dijeron que tenía un 75% que fuera niña que no le veía no le veía forma de niño le veía más de niña ¿vale? lo que es su parte pues dice pero bueno todavía le puede crecer y yo pensaba le puede salir yo decía ¿cómo le va a salir? si a Mark ya con 12 semanas ya era niño ¿cómo le va a salir? yo en ese momento yo quería un niño ¿vale? porque Mark tenía 6 años y él lloraba porque quería un hermanito y me daba como no sé por qué en ese momento me daba como mucho palo decir ahora es una niña te da como miedo ¿vale? decir he criado un niño estoy acostumbrada al niño y ahora una niña es como raro era como muy raro y bueno pues me dijeron que era niña así 75% y yo tenía una tienda de ropa y en ese momento estaba liquidando la tienda porque nos veníamos a Barcelona a vivir ¿vale? y me quedé con muchísima ropa claro de niña 75% de niña no pensé en ningún momento que eso podía cambiar en algún momento y dije ¿pero cómo va a ser? te haces a la idea y dices bueno pues es niña y cogí muchísima ropa tres sacos de esos grandísimos de ropa desde bebé hasta los 2 o 3 años de niña todos ¿qué pasa? cuando me dijeron que era niño pues he regalado muchísima ropa regalé muchísima ropa porque eran tres sacos y me queda creo uno y medio pero tengo todavía muchísima ropa de niña entonces quiero decir con esto que no me va a faltar es decir si no preparas nada de niña que tú quieres cosas rosas ¿cómo lo vas a hacer? pues porque tengo muchísimas cosas de niña guardadas todavía que no las he regalado porque he ido regalando muchas cosas pero me han quedado otras tantas entonces tengo muchos vestiditos muchos conjuntitos rosas entonces ropa no le va a faltar y luego aparte pues nace en una época que es junio que julio-agosto es decir no lo vas a impedir porque ya no necesitas 20.000 abrigos ni 20.000 cosas pues tienes tiempo de comprar a eso voy sí que llevarán si seas niño o sea niña yo cogeré y cogeré dos conjuntos uno de niño o no de niño para salir del hospital porque quiero que salgan si es niño azul o blanco pero que sea de niño y si es niña que salga de niña pero ya os digo que no voy a preparar a ver cómo os explico ¿vale? lo tengo que preparar cosas unisex ni nada porque tengo ropa de niño y ropa de niña que ya haré algún haul de estos mucho más adelante de la ropa que prepare para ser una cosa o otra y el nombre igual buscaré dos nombres uno de niño y otro de niña si es niño se llamará de una manera si es niña se llamará de otra y ya está entonces ese es nuestro plan y creo que es mejor porque muchas veces cuando estás embarazada y es el cuarto hijo tienes tres niños es como en plan estás embarazada estás buscando a la niña y es niño pues es niño oye te ha tocado otro no, no quiero que sea eso es decir, es un embarazo en el que estoy súper feliz me da igual si es niño o si es niña quiero que venga bien que sea que esté sanito y punto y ya está nada más entonces no quiero ese tipo de comentarios entonces es ahorrarte ese tipo de comentarios ¿vale? también que no me gustaría decir que si sea una cosa o sea la otra es como niña pues estaba buscando a la niña ¿tapó la niña? ah pues no no estaba buscando ni una cosa ni otra simplemente quieres un hijo te da igual el sexo así que bueno pues quiero que eso quede claro y que la gente que te diga pues la verdad que a veces pues se les va un poquito de la lengua y te van diciendo esto y molesta un poquito sobre todo porque es tu hijo y no te dan cuenta de que es tu hijo y que te da igual que lo vas a querer sea lo que sea es como yo le voy a decirle a alguien no sé aunque no haya nacido el otro ha nacido oye pues tú lo quieres igual siendo tal es lo mismo y no me gusta no me gusta ese tipo de comentarios por lo tanto es una manera de ahorrarse pero vamos que no lo hago por esto porque a mi ya sabéis que me entran por aquí y las cosas me salen por allí pero es más que nada también por mi por nosotros porque quiero que sea así y quiero que sea una gran sorpresa y pues esa es la manera oye os voy a dejar ya porque se ha alargado esta conversación tantísimo y quiero grabaros un poquito más quiero grabaros lo que voy a comer y lo que voy a merendar y lo que voy a cenar porque así pues el vídeo se hace como más ameno sabéis un poquito es un vídeo completo de que como en un día 10 semanas de embarazo cosas del embarazo todo mezclado pero yo creo que está bien porque así pues es una manera también de ver ah por cierto hoy me siento súper bien no tengo nada de nausea he llevado 2 o 3 días fatal que digo voy a grabar un vídeo para contar un poquito como me siento la semana no he grabado ningún vídeo desde la semana 6 creo que fue 7, 8, 9 y 10 este vídeo será de las 4 semanas y ya os digo que las demás semanas aparte de los pechos que es lo que sí me he ido notando que me han ido aumentando han sido todo eso malestar, nausea malestar, nausea pero nada nuevo nada así que diga solamente eso mucho malestar mucho cansancio me ahogo constantemente cuando hago cosas voy haciendo cosas lo habréis notado en muchos vlogs que habrán salido antes que este vídeo que me voy ahogando porque me cuesta mucho es como que voy sobrecargada y es normal también porque la circulación se ralentiza y es como que vas más pesado pero bueno que aparte de todo eso pues bien hoy me encuentro súper bien así que muy bien estoy grabando en un buen día porque los demás días de verdad me pongo a hacer las cosas a trancas y barrancas es decir me cuesta muchísimo hacer las cosas voy haciendo porque con el malestar en el estómago todo el rato se saca la sensación de tener que comer algo porque vas a vomitar luego comes y se te hace una digestión eterna es decir todo el rato así es como un bucle que todo el rato es así pero bueno yo ya digo que hoy me encuentro bien y eso es bueno esperemos ya que me quedan dos semanitas para acabar el primer trimestre tres semanitas perdón bueno dos semanas y dos días me quedan para ser exactos y empiezo a mejorar y ya me encuentro mucho mejor me encuentro como hoy simplemente me conformo que me encuentro como hoy que me he levantado con un poquito de náusea he desayunado y se me ha quitado y poco a poco me he ido bebiendo el batido en el coche y se me ha quitado todo así que bueno me conformo con esto durante todo el embarazo imaginaros así que bueno pues me voy a poner a hacer cositas en casa y luego os enseño lo que voy a hacer de comer que es muy fácil y os va a gustar porque es alguna comida que es súper fácil es una comida que está muy rica y para días así como hoy estoy sola me pongo a hacer cosas y a la hora de comer cuando me apetezca me lo hago y es un plato bastante completito así que luego os voy a enseñar la recetilla estoy calentando ahí que ya está mal aquí una sopita de fideos que van de primero que se va a comer yo no voy a comer sopita no me apetece pero os voy a enseñar el segundo plato que es lo que yo voy a comer esto es para una persona voy a hacer en dos veces cojo esta patata la corto la lavo la meto aquí cortada como si las fuéramos a freír ¿vale? en patatitas vamos hay que separarlas bien ¿vale? para que no se queden después pegadas las ponemos así como si os digo igual que si fuéramos a freírlas pero las vamos a hacer al microondas y después las voy a pasar así bueno las tapo y las meto al microondas bueno mientras hacen las patatas mirad he cogido una servilleta con aceite y he restregado la servilleta como veis no lleva el aceite que se vea es decir va restregado y aquí voy a poner el huevo y se va a ir haciendo el huevo sin prácticamente aceite a ver por una mano ahora poco a poco seguir haciendo mientras hacen las patatas mirad he cogido una servilleta con aceite y he restregado la servilleta como veis no lleva el aceite que se vea es decir va restregado y aquí voy a poner el huevo y se va a ir haciendo el huevo sin prácticamente aceite a ver por una mano ahora poco a poco seguiré haciendo ya se va haciendo como veis ya le he dado la vuelta por delante y por detrás así lo ponemos en el plato ya esto por un lado y ahora vamos a poner aquí un poquito también de aceite las patatas que ya les he sacado ya pongo las patatas aquí que ya las he sacado de el microondas en la barbacoa iba a decir en la brasa o tostador o como queráis llamarle esto es como hacerlas al horno pero es mucho más fácil menos te pide menos tiempo que cuando las pones al horno que tardan muchísimo más es pasarlas por el microondas y luego las tostamos por aquí la verdad es que salen muy buenas ahora lo cerramos bueno ahora lo cerramos y lo tostamos un poquito bueno mirad así nos queda si queréis ponerle un poquito de sal se lo ponéis pero bueno ya sabéis podéis comer un plato perfectamente yo le paso mucho el huevo porque me gusta pero si no os gusta tan tostado lo podéis dejar un poquito más crudo a mi es que me gusta muy hecho un poquito de sal ya os digo y son unas patatas con huevo bajas en calorías pero muy bajas en calorías no llevan prácticamente aceite y le pueden poner también unos tomatitos aquí como queráis y ahora ya pues nada me voy a comer un poquito y después os enseñaré lo que hago de merentar para mi y para todos los peques porque ya después estarán los peques aquí y merendaremos todos juntos os voy a enseñar lo que voy a merendar que son voy a coger dos galletitas de estas de chocolate que tengo un antojo a chocolate increíble no sé que me pasa pero con Axel que fue el último me apetecía comer cosas muy fuertes pepinillos no sé cosas muy ácidas muy fuertes y ahora tengo unas ganas de chocolate tremenda esto va como va una cosa tras otra y una granada esto es lo que voy a merendar dos galletitas y una granada y ya tengo aquí a Axel mirad merendando también ¿a que sí? y jugando y ya el XVI está en la ducha porque yo los traigo del cole los traigo ya de están un ratito en el parque me los traigo los ducho y ya meriendan tranquilamente con el pijama puesto y demás y ya hacer deberes a jugar un ratito por aquí por casa y eso y ahora ya me voy a poner la cena en nada y ahora os pondré una recetita también que está muy bien voy a hacer la sopita he puesto la olla un poquito de aceite una cebolla cortadita la ponemos dentro con todo y le voy a poner la bolsita esta vale de muchas verduras la ponemos también dentro lo vamos a sofreír todo bien hasta que esté todo que esté todo bien cogidito de aceite o bien sofrito vamos como queráis llamarlo y después le ponemos el agua veis ya está bien tortadito ahora le vamos a poner agua le voy a poner una poca más de agua mira le voy a poner como unos dos litros de agua más o menos vale y ahora voy a romper tres huevos dentro uno dos y tres y dejamos ya que hierva todo bien y ya estaría salpimentamos yo le he hecho un poquito de sal y también pimienta y ya estaría nuestra sopa voy a deciros que le he echado un puñadito de arroz vale mirad para que quede un poquito más espesito le he echado un puñadito de arroz esta sopita que mirad la pinta vamos y voy a comer también bueno voy a poner la mesa también está encerradita y después de esta cena tan buena nuestra sopita pues nos vamos a ir a dormir aquí tengo ya a Axel Alexis esta también ha acostado ya y nada me voy a acostar ya vamos a dormir Guillermo se está duchando se me agrega la boca no voy a grabar nada más pensaba grabar si me levanto de noche y tal pero bueno ya grabaré otro así porque hoy se ha hecho muy largo entre las recetas y demás ha hecho muy largo así que mejor lo dejo aquí y nos vemos si os ha gustado darle like y si no estáis suscritos suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo si os ha gustado este vídeo decídmelo abajo para ser más de este tipo así con 24 horas conmigo y como lo que como lo que hago y demás si os gusta pues eso dejármelo abajo hasta el próximo hasta el próximo y si os ha gustado y si os ha gustado Gracias.